Hola amigos de Telemundo Houston, soy Cindy Burbano con el calendario comunitario. Si es amante del arte, usted podrá disfrutar del Bayou City Art Festival este sábado y domingo. Ahí usted podrá encontrar alrededor de 300 artistas que trabajan en 17 diferentes medios artísticos. Este festival se llevará a cabo al aire libre en el ayuntamiento de la ciudad de Houston y en la plaza del Parque Herman. La entrada es gratuita para los niños menores de 12 años de edad. Para más información, usted puede visitar la página web que ve en pantalla. Entre tanto, les recuerdo que las noticias empiezan tempranito en Breves AM en punto de las 6.26. No se olvide que juntos somos Telemundo.